Interrumpimos a Nancy Pelosi por esto, está en estos momentos el Estado de Nevada ofreciéndose una conferencia de prensa sobre el conteo de votos para la elección presidencial. Escuchen, por favor. Puedo decirles que tendremos una nueva actualización de números antes de las 4 de la tarde. Mientras tanto, me gustaría explicarles de un tanto de votos que hemos separado, digamos, del universal de todos los votos. Ustedes ya pueden ver la información de todos los votos contabilizados y registrados en nuestro censo actual. Pero tenemos otros votos que tenemos que separar por categorías. Tenemos que coordinarnos con el secretario de Estado. Y les recuerdo que nosotros trabajamos de arriba para abajo en nuestro sistema. Es un sistema vertical de gobierno. No, te estoy esperando instrucciones, pero en algún momento nos dirán cuándo podemos dar el reporte para sumarnos a otros 16 condados de Nevada. Lo importante es ver que no haya repetición de votos. Una vez que podamos hacer eso, podremos empezar a contabilizar las papeletas provisionales, pero estamos esperando instrucciones de nuestro secretario de Estado. Les recuerdo que hoy es la fecha límite a las 5 de la tarde para que los electores cuyas papeletas quedaron separadas o etiquetadas como papeletas provisionales se presenten para identificarse con un documento de identidad y se pueda acotejar su identidad con la firma de su papeleta. Esta mañana, el servicio de correos nos entregó 241 boletas de más. Nosotros vamos a analizarlas y ver en qué tanto, a qué tanto debemos sumarlas. Esta cantidad se seguirá reduciendo. Quiero recordarle a la gente que nosotros hemos estado trabajando estrechamente con nuestro supervisor regional que ha hecho una extraordinaria labor en el condado de Clark. Nos visita varias veces al día para resolver cualquier incidente y las cosas se resuelven entre 3 y 4 horas para que este sea un proceso muy ágil. Nuestro agradecimiento a su esfuerzo. Nuestro esfuerzo es que se contabilice todo voto legítimo. Mi agradecimiento al servicio postal. Hay otro proceso de papeletas que tenemos que curar. Ahí, ese proceso de filtro se termina hasta el jueves de la semana próxima. Son votos que debemos analizar a detalle. Nuestra legislación establece que nuestra fecha límite para la contabilización de todas las papeletas es el 12 de noviembre. Respondo ahora a sus preguntas. A ver, tu pregunta, por favor. Buenos días. ¿Nos podría decir cuántas papeletas esperan recibir esta tarde? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. Esta mañana recibimos 30,403. Esta mañana recibimos 30,403. Esta mañana recibimos 30,403 boletas. No puedo decirles cuántas podremos recibir en la tarde. Lo que puedo decirles es que nosotros trabajamos con un universo de papeletas. Esta mañana recibimos 30,403 boletas. Y estamos esperando la llegada de otras 63,000 papeletas que pueden llegar al Estado. Y no sabe cuántas podrán llegar en la tarde. No, ese número no lo tengo. Porque estamos haciendo dos cortes al día. Es un sistema que nos está funcionando. Vamos a recibir todas las que podamos. Las separaremos en los tantos que les correspondan. Haremos un corte en la tarde y un nuevo corte mañana en la mañana. Bueno, el señor Joe Gloria se ve de un poco menos mal humor que ayer.